Tortas, serenatas y radio. Es que un padre hace lo que sea por sus hijos, aquí o en Montería. A mis compañeros con discapacidad visual, pero he tenido que aprender en el mismo cena, por ejemplo, el curso de panadería, el cual gané satisfactoriamente aquí en Montería. Hago tortas, hago panes, hago tortas para cumpleaños, hago congelados deditos de queso y vendo por aquí a los vecinos, por aquí a la zona comercial, a pesar de mi discapacidad visual, a pesar de todo eso, siento que soy un esposo productivo, un padre de familia que provee para mis hijos, para sus uniformes, para sus útiles escolares, para todo. Toco la guitarra hace varios años, apenas quedé ciego, la guitarra para mí fue mi compañera, mi compañía a los 17 años, y la música la fui desarrollando, el oído se fue desarrollando, y hoy en día, pues, por ahí en algún restaurante, toco canciones románticas, y el dueño del restaurante me paga algo, ¿cierto? Un fin de semana, un viernes, el viernes de enamorados se llama, ¿cierto? Esta hermosa canción para todos los enamorados. Tengo un programa de radio, en el cual yo vendo la publicidad a comerciantes, a empresas, a negocios, y así es que yo me rebusco y me gano la vida. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa Construyendo Vidas, con la sección de derechos de discapacidad, conociendo los derechos que tiene la población con discapacidad en el departamento de Córdoba y en todo Colombia, a través de la convención... Es un programa de servicio y de participación a la comunidad con discapacidad y sus familias. Construyendo Vidas es un programa de inclusión social. Deporte, salud, tecnología... En la heroica, Aura sueña con ser la reina nacional de los masajes, siempre mirando hacia adelante. Cartagena es una ciudad muy turística y es como que buen local para uno montar una empresa de masajes o algo así, porque es muy asediada por turistas, es muy visitada. Yo me gradué en el Instituto Juan Jacobo Rousseau, que el colegio lleva el nombre de un francés, filósofo muy reconocido, y él tenía una frase que siempre trato como de aplicarle en mi vida, que era una de las tónicas de mi institución. Decía, no te des por vencido ni a un vencido, porque la gloria del hombre no consiste en estar en lo alto, sino en levantarse cada vez que caiga. Entonces, lo que le digo a las otras personas que tienen la misma discapacidad que yo, que están en la misma condición que yo, que nunca hay que quedarse compensivo. Siempre hay que tener un pensamiento positivo, siempre hay que mirar para adelante. Que el hecho de que uno tenga una discapacidad no quiere decir que no podemos hacer las cosas que hacen una persona que ve normal, sino que las hacemos pero de manera diferente, ¿ya? Entonces, que no desfallezcan, que sigan sus sueños, que los sueños son los más bonitos que uno tiene y eso nadie se lo va a quitar. En la perla del Sinú, Harvey está seguro que su éxito está en ser un multiplicador de experiencias para la población con discapacidad en Córdoba y, ¿por qué no?, para el país entero. Yo me defino así, en un futuro siendo un hombre exitoso, un buen esposo, un buen padre de familia y un excelente servidor a la población con discapacidad del departamento de Córdoba y de Colombia. El SENA es un semillero de oportunidades. Tú coloca una semilla aquí en el SENA, hermano, y te van a hacer un proyecto. Coloca una semilla en un instructor SENA y te van a hacer oportunidades y esperanza. Una oportunidad de mejorar la calidad de vida, una oportunidad de emprender, de ser alguien en la vida, de luchar por los sueños que uno tiene, por lo que le gusta hacer. El Servicio Nacional de Aprendizaje del SENA brinda las puertas y las oportunidades más grandes del mundo para prepararse como yo me he preparado, para preparar a otros. Y yo los invito a que ustedes conozcan los programas del SENA. Vamos a invitar a toda la población con limitación visual al SENA para que aprendan a manejar un computador, para que con el lector de pantalla nosotros podemos hacer las cosas sin ayuda de nadie. ¡Sí se puede! El SENA es la mejor oportunidad para uno progresar y seguir adelante. En la costa caribe colombiana, el SENA ha transformado la vida de personas como Aura y Harvey, quienes a pesar de las limitaciones visuales, encontraron nuevas formas de ver la vida y de generar cambios positivos para su futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!